¿Qué tal amigos? Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo pues nos encontramos aquí en la Blanca Mérida y hoy vamos a inaugurar una increíble cápsula esta cápsula es sin precedentes van a ver porque es muy muy especial vamos a hacerla diferente y decidí arrancarla aquí en este increíble lugar en El Salvador Alvarado de Mérida así que quédense porque veremos la Uxmal Muna 2023 ¡Vámonos! Bueno y como lo primero es lo primero miren lo que tenemos ya puesto y miren lo que tenemos ya listo ya está el número y aquí está el premio de lo que va a ser la medalla si la terminamos aquí estamos con el comité organizador estamos con Aremi estamos aquí con Don Víctor estamos muy contentos aquí en El Salvador Alvarado y pues estamos listos para el domingo que arranque esta gran carrera Uxmal Muna ¿Aremi? ¿Qué tal? ¿Todo listo? Listo, solo nos desesperamos perfecto así que pues los dejamos aquí y trasladémonos directamente a la pirámide del Templo del Adivino ¡Vámonos! Bien pues ahora sí domingo 15 de octubre no hay plazo que no se cumpla señores estamos ya aquí en Uxmal estamos a media hora del arranque de esta increíble carrera ahorita vamos a calentar vamos a echarle ganas vamos a saludar a la banda y vamos a disfrutar como nunca esta gran carrera así que quédense porque viene lo bueno ¡Venga, vamos! Y a la primera banda que nos encontramos de Cancún ¿A quién? ¿Quién que son? ¡A la primera katyá ¿Todos están? ¡A la primera katyá ¡Junté ¡Junté Junté ¡Junté Junté ! ¡Vaya forma de arrancar la cápsula de Enfoca a tu ritmo! Así que pues vea así nos están saludando con el grito de guerra y pues vámonos, vámonos a darle con todo chavos, con todo bien pues ya toda la banda está aquí formada para entrar al acceso de la zona arqueológica aquí en el templo del adivino, le estamos echando con todo 777 ya están revisando todos los números y esta es la entrada, ahorita van a ver van a ver el espectáculo, venga bien y esta es la toma que hay perdón, pero nos gana un poquito el sentimiento ya estamos llegando aquí de verdad, perdón, se me rompen las palabras porque esto ha sido algo muy, muy, muy difícil pero ya estamos aquí ya estamos aquí, en el templo del adivino estamos disfrutando esta entrada con todos los corredores y que más puedo decir más que le voy a echar todas las ganas del mundo se hizo, se hizo, estamos en Smalmuna, después de mucho tiempo venga claro que sí y ahorita vamos a saludar a nuestros amigos de Red Runner ¿qué onda? ¿cómo están chicos? excelente, muy bien como cada año asistiendo a la reina de las carreras del sureste la carrera atlética del Mayab Ushmal Muna gracias Enfoques Cancún un abrazote para Héctor Beristáin no, aquí estamos, aquí estamos con el contingente también Enfoca tu ritmo Enfoca tu ritmo aquí con Pascual señorazos, pues venvenidos y vamos a darle, ¿no? ¿qué? miren esto y bueno, aquí estamos con una buena amiga estamos a punto de salir ¿qué onda Lau? ¿cómo se sientas? muy bien, muy emocionada yo también, aquí estamos con todo estamos a unos minutos de salir y vamos a echarle con todo vamos a echarle con todo ella es una súper buena amiga y que para encontrarme es la mucha emoción mucha, mucha vibra y con todo, ¿eh? con todo vamos a darle venga, vámonos bueno, pues estamos a unos instantes aquí estamos a pies del Templo del Adivino aquí en la mítica carrera Ushmal Muna aquí está con toda, toda la todo el contingente que va a salir estamos a unos minutos a unos minutos únicamente y ya toda la gente está llegando y pues vamos a estar pendientes para el arranque de esta salida y vamos a darle con todo venga, con todo, con todo chicos venga bueno, pues ya llegó Don Víctor Maravé para dar la salida a ver si hay cuenta regresiva ¿cómo le hacemos? aquí estamos con todo ya el cronómetro ya está listo frecuencia cardíaca al máximo de verdad que hijo, miren esto, miren esto toda la banda reunida toda la banda reunida con todo estamos con salida ya se no va a haber cuenta regresiva venga, venga, venga estamos, estamos a segundos de salir vamos a tratar de documentar lo que es la salida y vámonos con todo venga, venga, venga venga, 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 venga con todo, Goyito, Goyito está preparado ya con su crono el Garmin está listo en ceros mirenlo, ahí está con la Goy, ¿vamos con todo? sí, con todo, vámonos con todo aquí vamos a Korpul aquí vamos al Amigichi vemos a toda la banda reunida ya vemos a los Red Runners guau, guau, guau venga, con todo, con todo en sus marcas en sus marcas listo y arranca el crono vámonos listo fuera ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, burrito! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí sale el embudo y te ponen las cosas rudas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, venga! Y aquí tenemos a Artemio D'Amarro, una leyenda del atletismo mexicano adelante de nosotros. ¡Agarren a Artemio! ¡Agarren a lo bestia del asfalto! ¡Qué honor venir aquí guardándole la espalda a este señor que es Artemio Navarro! ¡Wow! ¡Yo también! ¡Muy bien! ¡Vámonos con todo jefe! ¡Vámonos con todo! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a disfrutar este primer kilómetro para calentar! ¡Mucha emoción encontrada! Y aquí nos posicionamos con All Your Mind. Un super equipazo. ¡Con Steve! ¡Venga! ¡Mucha emoción! ¡Disfrutarlo! Con toda esta increíble banda con todos estos amigos en esta carrera espectacular. ¡A todos esos muchachones yo los sigo en Facebook! miro sus historias miro sus entrenos y bueno, ahorita vamos a salir ya a la carretera federal ahí guardamos la camarita y nos vemos en 3 kilómetros venga listo, ya tocamos pavimento los gemelos venga ya venga vámonos con todo kilómetro 2, casi 3 ya agarramos ritmo vamos hasta ahorita en cuarto posicionado vamos a echarle ganas venga, venga kilómetro 5 kilómetro 5 dame nombres gracias compañeros venga venga con todo vámonos para la meta aquí nos venimos ayudando vamos a ser equipo y venga vámonos kilómetro 9 punto 5 ahí veo Pinky y otro chavo venimos creo que en cuarto todavía vamos a controlar el ritmo vamos a controlarlo la temperatura está un poquito fuerte venga, vámonos puesto de almacenamiento del kilómetro 2 dos dame otra más una más venga dame una, 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 una por favor venga vamos a darle kilómetro 12 kilómetro 13 aquí empieza la fiesta aquí empieza el baile seguimos en cuarto venga vamos a graciar quien dice que no se puede documentar la carrera claro que sí de poquito en poquito vámonos con todo oficialmente aquí es el 14 aquí termina la subida aquí viene el descenso a la meta ya nos quedan 7 minutos vamos a darle con todo vamos a tomar el último ritmo venga regala el metro regala el metro aquí marca el 14 una más venga 14 y medio últimos metros ya de de bajada brutal ya para enfirmarnos a la meta venga si no me equivoco seguimos en cuarto seguimos en cuarto vamos bien ya está la entrada al pueblo gracias ahí se ve Muna vámonos al sprint final venga y bueno no sé qué decir en los últimos 300 metros Muna lo logramos Muna creo que cuarto general Muna 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 gracias gracias regresa esto es lo bonito señores Héctor Benizán tiene unas lágrimas se lo quería volver a correr en rigor no bueno pues aquí tenemos al super campeón de la carrera no está felicidades ya te tocaba ya te tocaba qué opinas de la carrera pesadísima la humedad estuvo bien buena y qué calor estuvo cañón verdad pero bueno no es pretexto tal vez te vi preparar un poquito mejor si se sintió pero digo esto es así siempre muchas felicidades disfrútalas gracias ya estás en el récord de la historia de Muna qué chido gracias aquí en Equipero Rodolfo padrísimo y pues vamos a seguir aquí documentando un poquito de este gran evento mucha emoción disculpen pero esto es volver a vivir y miren a quién me encuentro aquí misión cumplida cuarto general lo logramos otra vez estamos en si vamos a a nutrir ahorita no queremos que no comer tajitos bueno esta es la esta es la hidratación oficial de aquí de Muna señores miren qué delicioso la pura cochinita muchas gracias al ratito ahorita no ahorita no vamos a seguir hidratándonos hola hola otra campeona que le está echando todas las ganas ¿cómo estás? más o menos no más o menos estás súper bien estás bien estás bien estás muchas muy bien me da mucho gusto verte también a mí no te conocí te vi correr hace poquito he corrido ahorita en unos trails en algunas partes pero me da mucho gusto conocerte y saber que le estás echando todas las ganas de amor venga vámonos con todo muchísimas gracias a la familia de Malavé y vamos a seguir disfrutando esta carrera gracias no gracias a ti gracias otra persona que quería saludar en vivo bueno a Pascualito ya dándole los tacos ¿qué tal? excelente una ruta increíble felicidades muchas muchas felicidades excelente tú estás más joven que yo señor Malavé gustazo hola amigo gracias por recibirnos nuevamente aquí en la carrera jamás inaguinete en el taquito ayer te vi en las redes que estabas en aquí está queremos 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 yo dije hace un año que tenía que estar aquí fuera como fuera que está trotando y mira nos dieron la oportunidad de saludarlos a todos y volver a saludarlos bendito Dios bendito Dios Héctor sabes que es tu tierra es tu casa y bienvenido las veces que sea muchísimas gracias que no sea por carrera es tu casa así es pues bueno ellos son los culpables de esta carrera que hoy están sus 50 años echándole ganas gracias Víctor gracias Víctor gracias cuidado bueno ahora estamos integrándonos aquí a la área de masajes y estamos conociendo a nuestro a nuestro convincente nuestro rival segundo lugar en la de querernos tu nombre Héctor Gámez Héctor Gámez es Tocayo Tocayo me conoce como un perro de monte aquí de Mérida otros amigos de Cancún ¿qué tal? buenísima ¿la viviste bien? estamos súper contentos estamos súper felices estamos a punto de pasar al masaje y pues vamos a seguir aquí en la Humana en la Humana venga bueno ahora ya nos toca la rehabilitación y les agradecemos a nuestros amigos de Rejavela que están aquí que se están dando el servicio estamos para para enfocar tu ritmo Héctor Bernstein cuéntanos ¿qué es lo que nos vamos a hacer? pues bueno primero vamos a pasar a una sesión de descarga con frío y vamos a estirar los músculos que se suelen sobrecargar un poco más que son los los tibiales cuádrices y la cadera vamos a darle boca arriba boca abajo boca arriba boca arriba vamos a iniciar boca arriba y aquí vamos a documentar un poquito lo que nos hacen nuestros amigos de Rejavela para que vean la importancia de una buena descarga después de una carrera voy a bajar si adelante te pasas otro hielo esto estuvo increíble 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 afortunadamente pues estamos aquí en la meta es una maravilla esta que nos están haciendo ahorita los músculos se van van a van a respirar ahorita van a respirar con este frío se van a rehabilitar ahorita un buen tropecito una buena sesión de estiramientos mucha mucha proteína y a descansar ¿verdad? totalmente la recuperación ¿qué recomiendas? ¿qué es lo que más recomiendas después de un tipo de estos esfuerzos? primero el electrolito como lo más importante el descanso el vital sobre todo los últimos dos días la proteína ¿qué recomiendas los días posteriores ahorita? primero reposo estiramiento mientras se está regenerando tiene mucha proteína proteína carbohidratos lípidos es la clave ok ya lo saben se los hemos repetido mucho tiempo en los entrenamientos así como es es importante el entrenamiento ahí como es importante también es importante el descanso y ahorita vamos a descansar estamos documentando todo esto porque creo que es importante creo que tienen que ver cómo es un proceso vamos a doblar claro perfecto recordemos que la cadera suele estar en tensión en tensión todo el tiempo que rico que rico excelente vamos por otro miren esto qué delicia qué fortuna poder contar con este servicio ahorita gracias a estos muchachos que lo están haciendo ahí vamos a dejar vamos a dejar ahorita en el banner sus redes sociales vamos a dejar todo por si los quieren listar ¿en dónde se encuentran ustedes? en el pitch calle 50B número 308C cerca del siglo XXI perfecto ahí vamos a dejar todo menos información listo listo perfecto muchísimas gracias hemos terminado y vamonos a trotar con todo bueno pues ya recuperados ya recuperamos y podemos estar viendo aquí como es una toma general de la carrera y pues miren aquí nos encontramos a nuestro amigo Dani de aquí de Villa Antonia mucho gusto en saludarnos bueno pues no pudimos estar con ustedes nos quedamos aquí en Humay pero qué tal cómo han visto la carrera pues bueno sensacional verdad sensacional ellos siempre todos los años nos han hospedado han atendido a nuestro equipo de lujítimos y muchísimas gracias por estar aquí aquí seguimos reportando en la increíble carrera Usmal Muna 20-23 aquí tenemos a las chicas de Jaguares que vienen llegando acérquense acérquense qué tal qué me dicen de la carrera me encanta siempre increíble como siempre verdad es tu primera vez tu primera vez bienvenida al bautizo del Mayag a la mejor carrera de todos a la reina del sureste gracias fue el fatal pero aquí estamos aquí estamos lo mejor gracias a mi amiga que me faltó todo el tiempo ven ven ya estoy quedando afónico bueno aquí nos nos vamos nos vamos a sentar un ratito aquí junto con nuestros amigos porque queremos platicar con ellos dime tu canal para que toda la gente nos vea y que te sigan Héctor Beristán Héctor Beristán en YouTube ahí va en YouTube ahí está van a salir van a salir la cápsula yo los sigo a ustedes para mí son los mejores aquí en el sureste gracias carreras gracias y estamos estamos ahí con enfoques Cancún yo desde hace tiempo que lo sigo gracias hemos tenido una sinergia muy muy padre y gracias por por estos momentos que nos regalan a todos los corredores porque yo también me dedico a esto ustedes lo saben y enfoques Cancún y hermanos tiene ahorita esta sinergia aquí estamos la verdad no pensábamos una sorpresa para mí para burro verte en la carrera es una de tus favoritas igual es la carrera de mi vida hace dos años vi un sentimiento muy tuyo aquí tuve dos años de recuperación después de mi segunda fue mi primer carrera en el fondo yo sabía que hace un año iba a estar aquí mira estoy con toda la banda y estoy estoy lográndolo aquí está eres un ganador ya siempre has hecho felicidades también con sus seguidores felicidades Red Cancún Red Runners Cancún presente en todos los eventos deportivos presente en la carrera la reina de las carreras de la suerte mi papá mi papá concluye su carrera es mi papá excelente feliz pues así es como se está viviendo la llegada aquí en los Valmuna tenemos aquí alfombra vía de pico con los muñecos y estamos disfrutándolo muchísimo bueno vamos a seguir en la cápsula y vámonos a lo que sigue venga vámonos a otros otros super amigos aquí de Cancún venga Luz Caltengo Luz Caltengo presente Cabanduque Cabanduque y dentro de las personalidades que yo quiero que salga en la cápsula es señor don Artenio no está bien que vean que vean como se alimentan los corredores y yo quería quería tener una toma con él porque déjenme decirle que don Artenio Navarro es para mí una de las insignias hágase para acá para que le dé el sol ahí está es para mí un honor tenerlo en mi cápsula es para mí soy su fan de toda la vida igualmente yo soy admirador de todos los yo lo sé yo lo sé pero usted representa mucho y es un ícono dentro de la elite nacional aún con su edad sigue demostrando que es el mejor es mejor para hacer una cuenta rápida para que vean quién es don Artenio les voy a presumir rápido mejor tiempo en 5 mejor tiempo en 5 mejor tiempo 14 y 16 mejor tiempo en 10 28 y 52 como máster mejor maratón 2, 14, 46 en Los Ángeles ahí se las pongo al costo y en un innumerable número de carreras y ahorita lo tenemos aquí en Yucatán y es un ídolo gracias muchas gracias don Artenio muchísimas gracias por compartir un honor que me hace estar aquí conmigo entrevistándome y estamos pendientes con la entrevista vamos a hacer la entrevista padrísima esa ya está firmada a la hora que guste me dice yo estoy esperándolo sale pues bueno él es don Artenio de Amado conocido como la bestia del asfalto venga gracias a usted director y miren esta toma el equipo estrella corriendo por María eso es todo yo creo que estoy no me hace por visto ni me vean sigan sigan por favor sigan hasta el segundo arco sigan hasta el segundo arco por favor lo logró lo logró claro la guerrera hay que seguir hasta el segundo arco 644 felicidades 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 enorme para el que ganó el primer lugar en esta categoría un gran amigo un gran admirador de este evento que es de para conservar nuestras tradiciones mayas y que él se ha enamorado de 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 esta carrera y a pesar de que sufrió un pequeño percance que lo puso pues para pensar él sobresale y ahorita nos gana el primer lugar en su categoría que es Héctor Berinstein un gran corredor luchador y organizador de eventos vamos ahorita a la categoría de máster femenil mientras se toman las fotos del recuerdo prepararse Maribel González Hernández Maribel Morales ya puede acercarse bueno y así estamos cerrando esta esta capsula aquí con el comité con las mestizas y con los premios miren que chingada como como se vive el folclor aquí en Yucatán con todas las niñas miren esta es la cultura esto es la sonrisa esto es nuestra tradición claro que sí felicidades gracias gracias y le pido frente el pueblo de Limuna y frente todos los corredores muy bien y al ritmo de esta canción de esta cultura nos vamos a despedir de esta increíble carrera Guzmán Muna 2023 la verdad el jubileo de oro sus 50 años miren miren esta preciosidad que tengo en la mano que la logramos el día de hoy y pues bueno espero les haya gustado la cápsula recuerden mi nombre es Héctor Beristain pueden darle un like al video se los agradezco muchísimo y antes que nada enfoquen su ritmo vámonos la cápsula no 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 Gracias por ver el video.